¿Se le concede el uso de la voz a la ciudadana Rocío del Socorro Barbosa Camal para que en un tiempo de tres minutos exponga las razones por las que aspira al cargo en cuestión? Gracias, buenos días. A raíz de la invitación del rector de la Universidad Politécnica de Bacalar, me da a conocer esta posibilidad de participar en esta comisión y la vio oportuna y pertinente, toda vez que como participante de acciones sociales consideramos que la sociedad necesita información para realmente tener esa confianza y certeza en la información que se pronuncia, que se expone, que se notifica y los niveles de transparencia muchas veces parecieran estar simulados porque aunque hay una ley que la antecede, como ciudadanos nos queda esa inquietud de saber si realmente los elementos que la información tiene conlleva con toda la información que merecemos conocer como ciudadanos. En ese sentido, la transparencia debiera ser, como su mismo nombre lo indica, información pertinente, oportuna, suficiente para conocer los elementos y los gastos en los cuales la sociedad genera impuestos y la administración pública los eroga. Es así como mi inquietud de participar y pues por tener también considerar que cumplo con los requisitos suficientes para poder generar esa alineación del gasto público con la confianza y certeza que se le da a la ciudadanía de que los gastos son ejercidos y las acciones son realizadas con esa necesidad, con esa suficiencia para poder medir que la ejecución del gasto sea real, sea como su nombre lo señala, transparente. Considero que la ley de transparencia para evitar o permitir esa simulación porque sí puedes cumplir los puntos que se requieren pero no necesariamente con la información suficiente para demostrar que esa información ha sido en cuestión del mercado ejecutada como tal. Un tornillo puede costar en un lugar un peso y tener una factura de 10 pesos. Efectivamente, hay transparencia porque el gasto está presentado pero no necesariamente pertinente en cuestión del impacto social. Entonces, si se habla de transparencia y cumplir la normatividad pues muchos lo van a hacer pero la transparencia necesita fondo para tener esa certeza ciudadana. necesita garantizar que efectivamente nuestros impuestos generados están bien administrados para dar la confianza social de que se está ejerciendo en una situación de naturalidad y la confianza que se puede multiplicar un recurso presupuestal en el fondo que se requiere. Cuento con el aval de 10 años de evaluación en educación media superior y en ese andar, en todo el país pude constatar de 8 ámbitos en esa evaluación y que si bien mides, tienes la certeza que se están midiendo esos 8 puntos muchas veces esos 8 puntos no necesariamente son como debieran ser pertinentes y suficientes. Entonces, están, pero no necesariamente garantizan que el hecho que demuestres que alguna acción se está realizando tenga el peso suficiente para garantizar la certeza o dar la tranquilidad y la confianza de que esos gastos han sido o esas acciones se han realizado como debieran ser. Una de las principales razones por las cuales estoy participando es que deseo contribuir a eliminar esa simulación deseo contribuir a garantizar la confianza de las personas que buscan una información en una página y la encuentran y no tienen que rebuscarla y no tienen que ver una información escaneada poco visible que efectivamente alguien la subió pero no necesariamente cuenta con la nitidez visible de poder confiar en que está. Ah, tiene 10 páginas, sí, pero esas 10 páginas que dicen, que contienen y que tanta garantía nos da de que fue realizado con la pertinencia y el fondo necesario para dar esa confianza. Otro de los aspectos también por los que me animé a venir a participar es que a lo largo de 28 años en la administración pública he tenido la oportunidad de estar en cargos directivos en escuelas de educación media superior y eso me ha permitido también conocer la necesidad y la inquietud de los clientes que en ese momento son estudiantes de nivel medio superior, los cuales son también muy persistentes en cuanto a lo que uno hace, en cuanto a lo que uno dice y lo que realmente se percibe como un resultado de esas acciones. En este sentido, mi responsabilidad social, profesional es empática con la administración de esta administración pública que va con el bienestar y desarrollo del Estado pero algo que creo que estamos adoleciendo es en cuestión de transparencia, en cuestión de una fluidez de la información cuando uno busca información de repente se tarda buscándola porque no sé si se haga intencional o no se dé el camino necesario para hacerlo y es ahí donde está el deseo de contribuir para buscar las soluciones a esta posibilidad y quien genere ello pues tener la certeza, el resultado, previa validación de una serie de ítems, de una serie de mediciones de aspectos que puedan permitirnos realmente valorar esa transparencia darnos confianza de que efectivamente la información está como debe ser y nosotros como ciudadanos o como sociedad o dentro de la administración pública garantizar y verificar que sea de ese en esos términos. Gracias. ¿Alguna diputado, diputado, se hace uso de la voz? Tiene el uso de la voz el diputado Julián Ricaldi. Yo, este, bienvenida bienvenida primero que nada le voy a hacer una pregunta muy sencilla y mientras más corta la respuesta mejor para mí, ¿verdad? ¿Qué es el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción? Es un ente que permite medir o que tiene la facultad de medir las, este las situaciones que el Estado genera en cuestiones de sus dependencias, secretarías, instituciones y puede darse seguimiento por medio de ese comité de ver y garantizar que efectivamente lo que se dice se cumple así lo percibo. Tiene el uso de la voz la diputada Cintia Millán. Muy buenos días, bienvenida ahora sí que gracias por participar más ciudadanos como usted interesados en participar en estas convocatorias públicas que bueno, finalmente son para el servicio de esa vigilancia que se necesita hacer desde un aspecto público. preguntarle ¿cuál sería para usted el mayor reto que enfrenta actualmente el sistema anticorrupción en el Estado? Como hablaba hace un momento de la transparencia y la simulación este, creo que esa transversalidad en las instituciones debiera poderse establecer y dar seguimiento de manera vigilante. Hay puntos que tienen que ser contemplados por todas las instituciones pero muchas veces la información que se genera no necesariamente tiene el contenido que debe ser. sí los puntos sí la forma pero no el fondo. Tiene el uso de la voz el diputado Ubalday. A ver si me sale perdón. Por señas. Muchas gracias por estar aquí. Mi pregunta es encaminada a ¿qué opina usted del gobierno digital como parte del combate a la corrupción? Muy bien las tecnologías de la información son ya necesarias en cualquier índole y la sistematización de la información tiene que estar visible tiene que ser real tiene que ser oportuna porque podemos tener un buen sistema que permite y es aceptable todo lo que se le suba porque al final es digital alguien construye esa plataforma alguien sube la información pero debiéramos nosotros los vigilantes cuidar que efectivamente ese sistema esté ágil sea entendible de manera común que cualquier ciudadano en cualquier nivel en cualquier estrato social pueda ser comprensible la información que se sube la información digital ya es necesaria en cualquier situación lo que debemos cuidar y atender es la veracidad de lo que se registra en ella porque al final somos los seres humanos dicen que ya hay inteligencia artificial que es valiosa pero los seres humanos somos los que captamos y capturamos esa información entonces hay que darle el mérito a la información digital pero también darle seguimiento a quien captura y genera la información gracias no habiendo más intervenciones agradecemos a la ciudadana Rocío del Rocío del Focoro Barbosa Camal por su participación y